Decirle que recibimos esta mañana a los padres del niño Damián y se les dijo tres cosas. Una, que por instrucción del presidente estamos profundizando en las investigaciones, coadyuvando con la Fiscalía Estatal y que hemos avanzado. Ellos también aceptan que a partir de que vino la Comisión Nacional Antihomicidios pudimos hacer varios procedimientos e incluso, por ejemplo, pedir el apoyo de otras instituciones para que se aclare el caso. Les dijimos que estamos totalmente a favor de que no haya impunidad y que se aclare totalmente cómo sucedieron los hechos. Entonces, informar públicamente que estamos apoyando el caso, que estamos trabajando bien con la Fiscalía Estatal. En la reunión estuvo el fiscal. Y también decir que la parte de lo que corresponde a los procedimientos que aún faltan se va a seguir haciendo, van a seguir viniendo los compañeros de la CONAO, de la Coordinación Antihomicidios, a colaborar con ellos. Lo importante que le dijimos fueron también dos cosas. Una, que vamos a proceder con mucha confidencialidad para que no haya ningún tema que pueda entorpecer las investigaciones. Y la otra, pues reiterar que estamos por la no impunidad. Entonces, porque sí haya una sanción, porque sí haya un castigo para los responsables del caso. Eso fue a grandes rasgos lo que procedimos.